¡Viene el paya! ¡Una mujer moviendo una brasa! ¡Oh, carico! Le voy a ocultar por acá. ¡Rani, viene Rani, güey! ¡Ay, no hice ruido! ¡Ahí viene Rani! Pero no está Rani, no está otra Rani, que está oculta en la sala 41. ¡Más siento rara que me estoy viendo jugando, eres humano! ¡Jugando! Esto parece creando. ¡Creando! ¡Ay no, manches, que está muy sequita! ¿Por qué? ¡Hasta tirina de retira se batalla un... ¡Ah! ¡Me pegué! Me dejó el embargo a Menechama aquí, sequita. ¡Mirá, amigo! ¡Mamigo! ¿Cómo se llama Mena Ugandiano? ¡Ugandiano, sabrá así como yo! ¡Bueno, Ugandiana! ¡Seguramente nada se escuchó, pero déjame colocar el... ¡Hola, Ugandianos! ¡Hola! ¡Miren, me siento rara que me estén viendo jugando el Slime! ¡No sé por qué, pero seguramente... ¡Me siento rara! ¡Okey! ¡En dos meses unboxing de un Funko Pop de Stryker! ¡Sí, yo voy a hacer en dos meses mi cámara nueva! ¡Su cámara nueva! ¡Lea el volumen de vídeo a... ¡Despierta, gente! ¡Y se va a escuchar muy poquito, créeme! ¡No sé la bola, cara, loquita! ¡No sé la bola! ¡Nos vemos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Por qué se... ¡Por oye, por qué? ¡Oye, por qué se ve como Ulis, pero aquí en el vídeo se ve como Azul! ¡Mira! ¡Cárol! ¡Déjalo ahí, mira el vídeo! ¡No, bueno! me metí en el plan a la vez se quedó pegado Se quedó pegado, se quedó un poquito pegado la verdad, pero se desordenó.